2 veces atrás en medio campo, 2 veces en 3 cuartos, abría pelotas, botada para jalar maracas, abrir espacios, con una salada gran jugada, la vía de un centro formidable y de cabeza la acaba el fondo 21, Chicharito, 1-0 México. Esto es un auténtico golazo mi querido Juan de Luis, vean el túnel que le hace este gatito a Best, y ya lo dijiste perfectamente.